Bien, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la EZID por esos 50 años, ya es una edad madura, con mucho trabajo hecho y como toda obra humana, sus luces y sus sombras. Yo creo que hay que felicitarle también por esta oportunidad de tener esta tormenta de ideas aquí y sobre todo la red de expertos. Para mí está resultando muy entrañable ver caras conocidas y de hace tiempo nos hemos reencontrado y que están involucradas en el tema de cooperación al desarrollo. Así que felicitaciones. Yo tengo que manifestar que viendo el programa, pues cualquiera que lo vea se encuentra a uno sorprendido. Estoy rodeado de ruralistas por todos lados, soy el único urbanita y alguien puede pensar que, bueno, me he equivocado de foro, estoy como gallo en corral ajeno o incluso en algunas de las cosas que diga, pues puedo ser la oveja negra. Entonces, mi reto es tratar de decir que de alguna manera me considero integrado en el grupo. Para comentar, vamos a ver cuál es un poco esta evolución, qué es esto de la agricultura urbana y qué importancia tiene. Ha sido marginada, digamos, el mundo académico, pues prácticamente lo tenemos marginado, el sector público también, la agricultura urbana se encuentra. Solamente, yo diría, la FAO está haciendo un esfuerzo grande, han hecho unos trabajos que siguen manteniendo sobre agricultura urbana, ciudades verdes. Entonces, esto es encomiable. Hay otro dato importante. En 2008, la población rural se equiparó con la urbana. Dentro de una década, el 60% de la población va a ser urbana. En tres décadas más, el 80% de la población vamos a ser urbanos. Lo cual quiere decir que todos los problemas que estamos comentando aquí, algo tendrán que decir las ciudades. Vamos a ser el 80% de la población, un 20% solo va a ser la zona rural. Hay movimientos de ciudades, podríamos llamar, en este momento muy activos, con observatorios de agricultura urbana, que nosotros tenemos en España, incluso tenemos varios. Hay publicaciones, debates. Y entonces, entramos en una serie de consideraciones que quiero llamar la atención. Esto es, vamos a hablar incluso del amplio debate, es un debate heterogéneo, el reto de la alimentación, nuevos cambios estructurales. Yo me voy a centrar, hay muchas transparencias, pero quiero mandar varios mensajes. Nosotros estamos aquí en una retórica donde estamos hablando, bueno, pues el tema de la biodiversidad, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando, bueno, de ordenación, de organización del territorio. El tema nuestro es soberanía alimentaria. Bueno, por ejemplo, la soberanía alimentaria, pero de qué. Estamos hablando del país, estamos hablando de la comarca, del distrito, los debates hasta donde llego. Bueno, hay un movimiento en ciudades que se está pidiendo la soberanía alimentaria de la ciudad. Entonces, oiga, nosotros querésemos ser independientes. Claro, esto es un tema a considerar, ¿no? O sea, cómo va a ser autosuficiente. Hasta ahora viene siendo, evidentemente, si hablamos de agricultura familiar, pues la agricultura urbana es eminentemente familiar. Digo hasta ahora. Por ejemplo, en grandes ciudades como en Shanghai, en Chicago, hay ya una agricultura industrial, donde estamos pensando en invernaderos de 30.000 metros cuadrados ubicados que sirven para abastecer el hipermercado que está abajo. Entonces, ya entra el mundo empresarial, pero hoy por hoy es sobre todo familiar. Si hablamos de biodiversidad, hay trabajos o estudios donde muestran que la agricultura urbana tiene una biodiversidad mucho más rica que la rural. ¿Por qué? Bueno, pues gran parte de la agricultura rural va a economías de escala y nos encontramos con cantidad, centenares de hectáreas del mismo cultivo. Sin embargo, primeramente en este libro hago publicidad que sale la semana que viene, hay un trabajo sobre la riqueza de la biodiversidad en la agricultura urbana. Son temas y otra de las reivindicaciones es una política agraria urbana. Oiga, nosotros somos el 60% de la población y tenemos una agricultura urbana y queremos los mismos derechos, las mismas ayudas, las mismas subvenciones y nuestros servicios de extensión agraria urbana. ¿Por qué no? En Vietnam lo tienen, en Cuba, otros países. Tienen servicios de extensión agraria urbana. Entonces, esto está dentro del debate. Yo estoy trayendo aquí ideas. No quiero decir que las comparta todas ellas. A mí me parece una cierta utopía, pero es un movimiento emergente. Y aquí hablamos de estas líneas de trabajo. Estamos hablando de la plurifuncionalidad. Hombre, ese es el argumento nuestro, José María, de la política agraria común. La agricultura es plurifuncional. Pues mucho más aquí en la agricultura urbana. Porque nosotros, evidentemente, aporta alimentos, el medioambiente, el movimiento de la Green City y las ciudades verdes es esto. Mejora el medioambiente. ¿Cómo no? De aquí entramos en un tema también interesante para nosotros. Porque hasta ahora el mercado, el mercado es la situación, la solución menos mala. Ni mucho menos es perfecta. Estamos hablando del precio, desabastecimientos, cantidades. Porque hay movimientos ciudadanos, y este es otro tema importante, los movimientos ciudadanos a través de las redes sociales. Que empiezan a valorar, oiga, ¿cuál es la huella energética de traer los alimentos a la ciudad? ¿Cuál es la huella de carbono? ¿Cuánto contamina? Porque, claro, a mí me mandan productos ecológicos de Chile que hay aquí. Miren usted, los cultivos son ecológicos. Oiga, pero me los ha traído usted en avión. O sea, toda la contaminación de transporte anula todo lo que usted puede hacer. Entonces, lo que yo quiero es que todo eso aparezca en la etiqueta. Yo no digo que vamos a intervenir. Sería un poco absurdo porque hay quien propone poner impuestos. Miren usted, si la huella de carbono está, un impuesto. Pero yo por lo menos dar la información. ¿Cuál es su huella ecológica? ¿Qué ventaja tiene la agricultura urbana? Pues está en el kilómetro cero. Bueno, oiga, es que yo estoy produciendo en la terraza de arriba. Si uno va a los campos elíseos de París y restaurantes que te dicen como atractivo, oiga, que yo tengo huella urbana cero, suba usted que en la terraza de arriba tengo mi huerto. Bueno, es un atractivo. Lo que yo digo son movimientos de llamada de atención. Por supuesto, yacimiento de empleo. La agricultura urbana da empleo. Puesto de trabajo. Y hay un tema de ocio. Y aquí quiero hablar de las dos grandes agriculturas que de alguna manera están convergiendo. Por una parte tenemos la agricultura tradicional de los países en vías de desarrollo. Donde básicamente son zonas marginales y se puede proveer precisamente de alimentos. Todos estamos viendo aquí en Bolivia. Si vamos al alto, por ejemplo, está hablando con una socióloga que es de otro grupo. Dice, mire, este es un tema de género y sirve de alimento. Es una proporción muy fuerte a familias que acaban de llegar. Entonces, por lo tanto, como ustedes saben, una población que en unas décadas ha pasado de 30.000 habitantes a millón y medio. Entonces, bueno, ese es un abastecimiento que en gran parte se está resolviendo en la agricultura urbana. Pero al mismo tiempo tenemos el tema curioso. Hay un debate que es sobre la desagralización del mundo rural. José María, lo que ha visto en España, muy preocupados, el mundo rural se está desagralizando. Pero, curiosamente, el mundo urbano lo que queremos es agralizarnos. Queremos tener una agricultura. Entonces, hasta ahora, en ese mundo urbano, la alimentación no es tan importante en ese sentido. Pero, cuidado, es importante, por ejemplo, yacimiento de empleo. Ocio. Hay cantidad de gente que en un momento tiene que entretenerse en algo. Y en este libro que sigo haciendo propaganda hay un estudio de Japón, por ejemplo, donde habla de la salud mental de los que están en la agricultura urbana, de la relación intergeneracional, de los abuelos que le enseñan a los niños, niños que no saben ni de dónde salen los productos ni nada, nunca los han visto. Este es otro tema. Y, por ejemplo, recuperación. En París, por ejemplo, en el Ayuntamiento de París, Ainaora este año tiene huertos y cada año, este año eran 20 huertos urbanos. ¿Y quién lo lleva? El Ministerio de Asuntos Sociales. Porque es para recuperación de drogadictos. Esta serie de elementos de la pluripuncionalidad es un tema importante. Entonces, utilizamos los espacios ociosos en el suelo y en los edificios. Naturalmente, como en todo mercado, hay tiburones. Son las grandes inmobiliarias, las constructoras, las que han expulsado todas las zonas verdes. Esto lo están sufriendo, lo estamos sufriendo los urbanitas. Uno de los grandes problemas de París, en los banlieues, en los alrededores, son las masas de cemento y de cristal con una agresividad tremenda. No tienen nada de verde. Bueno, pues se está viendo que esto es un poco relajante. Huertos en basureros y vertederos reciclados, por ejemplo. Naturalmente, las vías de tranvía, los colegios, por ejemplo. En estos momentos, en México, por ejemplo. Pues es prácticamente obligatorio, cada colegio tiene que tener su huerto arriba. Como docencia. El Ayuntamiento de Barcelona está igual, con un programa de huertos en colegios. Y aquí entramos con sociedades mixtas de capital público y privado. Por ejemplo, el marco legal es que la agricultura urbana es alegal o ilegal. O sea, son dispersos. Y como son dispersos, nadie les reconoce, no tienen ningún poder político. En estos momentos se están organizando. En las últimas elecciones francesas, los movimientos de agricultura urbana, lo primero que fueron fue a entrevistar a todos los candidatos. ¿Cuál es su programa para las ciudades verdes? A AMIO, allí cada uno. Y ellos, en la red social, dijeron, este movimiento nos apoya o este candidato no nos apoya. Esta es un poco esa relación. Y, naturalmente, regular el sistema de acceso y permanencia de la tierra. Nosotros, cinco minutos. Estupendo. Yo solamente, bueno, tengo aquí cuáles son los efectos. He estado comentando la desagralización del mundo rural, la nueva agricultura urbana, cambios jurídicos que hacen falta, aspectos fiscales y financieros. Se está trabajando cómo reducir los impuestos. Uno que tiene un solar y lo alquila para un huerto urbano. Facilidades de créditos. Hay que adaptarse a esa dinámica de crecimiento urbano. Adoptar las medidas ocupadas. He hablado ya de temas sociológicos. Planificación urbanística. Yo quiero terminar, en los cinco minutos que me quedan, con el siguiente reto y reflexión. La agricultura urbana no es una confrontación o no debe ser una confrontación con la agricultura rural. Hay un movimiento que es rural y urbano. Lo que sí tiene que haber es un reajuste. O sea, ¿qué se puede producir? Esto es un tema importante. Hay una parte que puede corresponder a la agricultura urbana, evidentemente. Puede ser, por ejemplo, en París o en Nueva York, una de las cosas que se están promocionando mucho son las colmenas, abejas, miel de Nueva York. Esa es una marca. El otro tema importante es el tema de los paradigmas. A mí, el sustituir una cosa por otra siempre choca. O sea, lo que tenemos que hacer es transición, dar oportunidades a todos. Ayer, cuando comentábamos, agricultura familiar versus, no, no hay versus, es y. Y entonces, que progresie al propio mercado apoyado y corregido con lo que haga falta. Y termino, caso de la EZID, por ejemplo. El tema es la innovación. Bueno, pues reflexionar, porque este es un movimiento emergente, cada vez más fuerte. Y seamos conscientes de que nadie puede hacer todo. Es decir, el problema de la soberanía alimentaria no lo resuelve ni un programa ni otro. Lo que sí es cierto es que todos podemos hacer algo. Es decir, todos son soluciones coordinadas que pueden apoyar a ese fin. Pero si estamos peleando unos con otros y descalificándonos, yo creo que esa no es la solución. Dejemos que cada país, en cada momento, en este caso, cada ciudad vaya resolviendo sus propios problemas. Y nada más. Muchas gracias.